El Parlamento Europeo ha aprobado una durísima resolución que condena a Cuba por la cruel y evitable muerte del preso político Orlando Zapata. Ese parlamento cubano, entre tanto, ha acusado a la Eurocámara de manipular y mentir en relación a la situación de los presos. Y el presidente brasileño Lula da Silva ha pedido respeto a la legislación cubana y ha dicho que las huelgas de hambre no pueden servir como pretexto para poner en libertad a la gente. Tenemos que respetar las decisiones del sistema judicial y del gobierno cubano cuando se producen detenciones de gente bajo legislación cubana. Lo mismo que a mí me gustaría que respeten la de Brasil, lo mismo que yo respeto lo que hace Estados Unidos. Si un ciudadano se pone en huelga de hambre hasta el punto de dejarse morir por falta de alimento, yo mismo he estado en huelga de hambre y no volvería a hacerlo. Creo que es muy insano hacer eso a tu propio cuerpo.